Bienvenidos a Alja Verona. Ahora vamos a hablar sobre discrete data. Data que está discreta, ¿ok? Discrete significa que está disconnected. Disconnected significa literalmente desconectado. ¿Ok? Que los puntos están desconectados. Independent variables we can count. Variables que son independientes, recuerden que variables significa letras. Letras independientes son letras que podemos contar, o sea que count, contar. Pero no son fractions. No son fracciones. Y recuerden que una fraction es básicamente el número de la otra, así como 3 sobre 5. Es una fraction. O sea que esos no los queremos, no nos gusta, adiós fracciones para 5, ¿ok? Bueno, por ahorita. Hay que mirar esos dos ejemplos que están aquí. Miramos que están en la izquierda. Esto sí es una discrete. Podemos contar estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Hay muy bien números, ¿ok? Acá eso no es discrete. Porque es una línea que está para siempre. O sea que en punto, mitad, punto, 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 5, punto, 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 5, punto, 5, punto, 7, o la vez, ¿sabes? O sea que hay muchos puntos donde quiera. Y no, están todos conectados. O sea que no los podes contar. Hay miles y miles y miles. Ejemplos de discrete data serían tickets, tíquetes, cuando vas a comprar para ver una película, gente que va pasando en la calle, camisas, gatos y miles de otras cosas que puedes contar, que no puedes comprar mitad, no puedes comprar mitad de un tíquete, no puedes comprar mitad de una persona, un cuarto de una camisa, bueno, con los cronclops que son las novelas, muchachos hoy en día, pues sí, pero, o sea que no. Ahora que voy a hablar sobre el domain range of discrete functions, el domain range de las funciones discretas. Si no sabes, pues el caso, domain, ves que hay una x y una a y que está aquí, ok, es una descripción de los inputs de una función y el set de todos los números de los x's, ok. So, el set de los x's, ok, es una descripción, so, a descripción de los inputs de una función. No escribe en inglés porque hay mucho vocabulario, que quiero que recuerden. Descripción de los inputs de una función. O sea, aquí tenemos la de los x's, ok, y son independientes, ok. Bueno, tenemos acá de este lado, el range, que son los y's y son dependientes, ok. Ok, ok, so, esa es una descripción, ok, primero hay que empezar, es el set de y's, ok. Y es una description of the outputs of a function, ok. La descripción de los outputs de una función, o sea, que metes una x y salta una y cada vez que metes una x y esta es la descripción de todos los outputs de lo que salta para afuera de una función. Miren estas letras que están aquí. Vamos a leerlo así. Doctor XY wears her ID, ok. La doctora XY, así se llama, tiene que usar su ID. Y así lo pueden recordar, la doctora XY usa su ID, ok. Y lo va a salir de arriba para abajo. De domain, son los x's y son independientes, ok. También son inputs, pero no significa este input por esta y. Pero hay que usarlo por ahorita. Luego tenemos el range, es el set de las y y's y son dependientes, ok. Ahora que, describir el discrete function in a list, ok. Cuando vamos a describir el domain de una función que es discreta, es básicamente una lista de los números y no se repiten, ok. Lista de números no se repiten. Aunque salga 15,000 veces un 2, no importa, no lo vas a poner 15,000 veces, lo pones solamente una vez, un 2, ok. Ok, y este es lista de, o esos son de los x's, no se lo sabían, no lo puse ahí. Lista de los y's, no se repiten tampoco, ok. Tienes que ponerlos en orden, ok. De menos a más, la verdad no sé cómo se dice eso, pero básicamente el número más chiquito al número más grande. O sea que vas a empezar con el activo 2 y te vas a ir hasta el 15. No vas a poner 15 primero. Ahora que ver estos que tenemos aquí, tenemos el domain, recuerden que tenemos que poner estos brackets, es muy importante estos squigglies, ok. Vamos a empezar de la mano izquierda e irnos a la mano derecha. Empezamos con este punto que está aquí. Aquí tenemos, vamos a empezar con los x's porque es nuestro domain, el x-axis va de la mano izquierda a la derecha. Y aquí se me hace que estamos al negativo 3. Y luego voy a bajar, voy a ver este punto que está aquí. Y se me hace que estoy en el negativo 1 en la x. No se enfoquen en nada de la y. Olvídense la y, del axis y, nomás enfóquense en la x. Aquí estamos en el negativo 1 de la x. Y luego vamos al siguiente punto, este, este. Ahora sigue este que está aquí. Y de mí se me hace que estamos en el 1 en la x. Y luego este punto que está aquí. Y se parece que estamos en el 3 en la x. Y ese es el domain, esto es lo que se hace. Ahora para el range, también es una lista de números y también se comienza con esos brackets porque solamente son puntos. Cruzamos estos brackets solamente cuando vamos a poner una lista de números. Ahora vamos a empezar desde abajo hacia arriba porque recuerden, aquí si empezamos negativos, la y también se comienza de la parte de los negativos. El punto más abajo. Aquí es el punto más abajo. Es el más que cruzamos, el negativo 2 en la y. Recuerden que vamos a olvidar todo de la x. Olvídense que vive o que esté ahí. Nomás pongan atención a la y. Luego tenemos este punto que está aquí y es un 0 en la y. Y luego este punto aquí y es un 2. Y luego este punto que está aquí y es un 4. ¿Ok? Ahora ustedes ven si pueden hacer esto de acá. Aquí vemos que tenemos un negativo 2, un negativo 1. Estamos en el 0 en la x. Un 1 y un 2. Y aquí los puse en la lista. Y luego acá para el range, vamos a fuerte hacia arriba, vamos al número más abajo. O aquí está este. Cae en el 0 otra vez en la y. Y luego este dos veces en la 2, pero solamente vamos a escribir una vez. Y luego una sola vez. Aquí en el 4. No importa si cae dos veces, pero nos escribes una sola vez. Y ahora dice aquí que busques el domain y range que representa cada table que está aquí. Recuerden que los puntos de arriba son los x y los de abajo son tus y. Y ahí vas. Y ahí vas. Ahora, el domain siempre se comienza con los brackets. No se olvida. Tienen que poner los brackets. Y los vamos a poner de orden más chiquito, más grande. Aquí se mira que ya están así. Simplemente vamos a escribir los números que están ahí. Y es todo lo que tienes que hacer. Sacar los números que están ahí. Ahora, para el range es poquito más diferente porque a veces no están en orden. Pero aquí se mira que están en orden de menos a más. O sea que simplemente los escribes de nuevo. 30. Y aquí se me acabó el espacio que va a seguirle. 40. Y es todo. Y lo mismo con de abajo. A ver qué agarras tú con los números de abajo. Ok. Y lo que hiciste tú. Agarras los números, los escribí. Pero miren que no están en orden. Tuve que ponerlos en orden. Lo hiciste tú. No. Pues arregla ese problema. Ok. Ahora tenemos los puntos que están aquí abajo. Simplemente los puse en orden otra vez. No se van a confundir. Este va primero. Y luego sigo este del medio. Y luego ese es el último. Y luego vamos acá. Y este es el último. Ok. Ahora vamos a seguirle aquí abajo. Ok. Dice. ¿Por qué nos importa eso? Recuerden que la matemática es importante porque no quieres que alguien te robe o te quite algo. Cuando tienes que manejar dinero. O sea, cuando crezcas de la hora que ver es aquí. Ok. La función y igual a 30 más 5x representa el costo en dólares y. Lo que es tener un perro que te limpien. O sea, que no lo llevas a que te limpien. Al comprando cosas extras. La X. Servicios extras. Y luego hay cinco servicios extras que puedes escoger. Y estos son aquí. Ok. Que te limpien las manos de los perros. Te pueden limper los dientes. Ni ponerte nail polish. Te pueden quitar el pelo del perro. O le pueden quitar las orejas. Ok. Hay muchas cosas que pueden hacer. Ahora aquí dice. Describe the number of services customer can choose. Describe el número de servicios que puede escoger la persona que va a llevar su perro ahí. Ok. ¿Eso qué es? ¿Cuál situación? Ok. Dice que. Cuando compras la X es los extraservicios. Aquí se describe los números de servicios. Es la X. Entonces aquí sería tu domain. Recuerden que la X es tu domain. Y viendo eso. Aquí las cosas que puedes escoger. Puedes escoger nada. Una. Dos. Tres. Cuatro. Hasta cinco cosas. Porque solamente hay cinco opciones. Ahora vamos a escribir el costo que te pueden cobrar. El costo sería ya tu range. Depende de lo que escoges. Depende de cuánto te van a cobrar. Ok. Recuerden eso. Para obtener tu range. Tienes que meter. Las opciones. De las X es para poder agarrar el costo. Si aquí te dice que te van a cobrar 30 dólares. No más por servicio. Luego te van a cobrar cinco. Por cada servicio que escoges. Si escoges cero. Entonces no más va a ser 30 dólares. Ok. Si escoges una cosa extra. Va a ser 30 más 5. O sea. Sería 35. Si escoges dos cosas. Ya serían 10 dólares más. Porque 5 por cada cosa. O sea. Que sería 50. Digo 40. Y luego va subiendo 5 dólares cada vez. O sea. Que 45. 50. 50. Y 55. Es lo más que pagarías. Y ese es tu range. 50. 50. 51.